Bienvenidos a San Pares en TV. Hoy tenemos un programa cargado de emoción. Hoy vamos a estar jugando un juego con el premio de 2 kilos de hierba mate. Nuestro participante es Maynó, que viene de la chacarita. Y entonces, ¿no? Dando el menor, 16 años, con ganas de ganar. Empecemos. La primera pregunta es, ¿en qué se ha inspirado su proyecto? ¿Por qué eligió este problema para resolver? Bueno, pasa que el transporte público es una de las principales causas de transmisión de enfermedades y la gente no tiene los conocimientos y las medidas sanitarias correctas para combatirla. ¡Es correcto! La siguiente pregunta es, ¿qué aprendiste durante este proyecto a lo largo de FIRST Global? Aprendí movilidad en el mundo real, usar herramientas, diseño 3D, impresión 3D, arduino, edición de videos y muchas otras cosas. Pero por sobre todo, que sin importar la instancia o la diferencia horaria, el trabajo en equipo logra muchas cosas. La respuesta es correcta. Así que Maynó, se lleva a su casa 2 kilos de hierba mate. Síganos después de los comerciales.